Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de nuevo. Bienvenidos al Aquí y a la Ahora. Este podcast, junto con el podcast Vibración Cuántica del Día, se ha convertido ya casi en un manual diario de atención. Bueno, no es el momento presente solo esto, un eterno presente, el sol que llega a través de la ventana. Yo, inclinado sobre un escritorio de madera, mis ojos recorriendo las páginas, mis piernas cruzadas, sin distracciones, con mi mente inmersa en el relato del autor. Bueno, sí, esto también es el momento presente, pero por lo general, sentado ahí, sin leer, soy una persona dividida. La mitad de mí está ahí, la otra mitad está afuera, yendo por la calle a comprar, lo que sea, pensando en la cena o en lo que disfruto estando con un amigo. Pero cuando estoy y me gusta lo que leo, me hallo totalmente conectado, completo. Yo y Shakespeare, yo y Milton, sin tiempo ni espacio, entre nosotros somos uno, no dos, no hay división. Entonces, con esa unidad, rebosando concentración, atención y vivencia, levanto la vista y veo, y experimento realmente, a través de mi cuerpo, la luz que se filtra por la cristalera. Y cómo juega sobre el escritorio, donde está mi libro, mientras percibo mis piernas cruzadas por debajo de la mesa. ¿Estás leyendo ahora? ¿Totalmente presente? ¿Conectado? El gozo está en todo. Cada día, cada mañana, todo eso, es Dios. Está justo delante de ti, en este instante. Se te está dando todo. ¿Lo estás percibiendo? En este sentido, podemos decir que el propósito de la práctica, de la práctica zen, es la ausencia de propósito alguno. Si tenemos un propósito, tendremos problemas. Establecemos toda clase de metas y nos esforzamos por conseguirlas. Pero lo sorprendente es que la meta está aquí mismo. Estamos en la línea de salida y, al mismo tiempo, hemos llegado ya a la línea de meta. En otras palabras, vivimos ya la vida de los Budas. Nos demos o no nos demos cuenta. Tanto si somos principiantes como experimentados practicantes. Somos intrínsecamente Budas. Sin embargo, hasta que lo vemos, sencillamente, no somos capaces de aceptar el hecho. Lo más importante es olvidarte de ti mismo. Lo que la mayoría de las veces hacemos es exactamente lo contrario. Reforzamos el yo. Siempre soy yo el que hace algo. Este es el problema. Nosotros mismos creamos esa separación. Cuando realmente te olvidas de ti mismo, ante tus narices se despliega un escenario muy distinto. La otra anilla se encuentra donde tú estás. Así que, por favor, por mucho que hayas practicado, céntrate en olvidarte de ti mismo. ¿En qué medida eres capaz de olvidarte de ti mismo? Si intentas aniquilar tu ego, no funcionará. El yo no es un objeto con existencia propia. En vez de eso, simplemente date cuenta de tus pensamientos y tus sentimientos. Pon en duda su veracidad. A donde te quiero llevar es a lo siguiente. A ser consciente de la realidad que te rodea. Ser consciente significa observar. Darte cuenta de lo que acontece en tu interior y a tu alrededor. La expresión acontece. Es realmente exacta. Árboles, hierbas, flores, personas, animales, piedras. Toda la realidad está aconteciendo. Uno la observa, la mira. Para el ser humano es esencial observar toda la realidad y no solo a sí mismo. ¿Estás apresionado en tus conceptos? ¿Quieres librarte de tu prisión? Entonces, fíjate, observa. Emplea tu tiempo observando. ¿Observando qué? Todo. Las caras de la gente, las formas de los árboles, el pájaro que vuela, el montón de piedras, el crecer en la hierba. Entra en contacto con todo. Obsérvalo todo. Quizás entonces puedes salirte de estas rígidas pautas que hemos desarrollado, de las que nuestros pensamientos y nuestras palabras nos han impuesto. Quizás podamos ver. ¿Y qué veremos? Eso que hemos decidido llamar realidad. Sea lo que sea, más allá de palabras y conceptos. Este es un ejercicio espiritual conectado con el salir de tu caja, conectado con el liberarte de la prisión que forman los conceptos y las palabras. Qué triste sería pasar por la vida sin verla nunca con los ojos de un niño, sin culparte a ti mismo. Haz retornar tu atención a lo que tienes delante de tus narices, haciéndolo tan suavemente como te sea posible. Se convierte en algo natural y espontáneo. Me lleven a donde me lleven mis andanzas, el paraíso es donde yo estoy. Quítate los zapatos, el suelo que estás pisando es un suelo sagrado. Os en mil abrazo, que tengáis un excelente día. Os dejo con esta reflexión, meditación de la aquí y la ahora. Hasta mañana.